255 ponencias y la asistencia de 380 inscritos provenientes de 19 países dan cuenta del éxito del IV Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, titulado Procesos Interculturales en los Territorios de la Viayala. Felicitarla, porque es una universidad que lleva una apuesta grande con estos procesos interculturales, especialmente el doctorado en Educación Intercultural del Territorio, de la cual soy egresada. Escuchar todos los trabajos que realizan nosotros compañeros acá en el país de Colombia y de otros países de América Latina. Así que es muy importante para aprender, para difundirlo. Con un enfoque en la identidad y dignidad de los pueblos y colectivos, el evento abordó durante tres días temas cruciales como la paz, la convivencia, equidad y justicia social desde la perspectiva de la formación humana. Se han desarrollado escenarios lúdicos de identidad donde los pueblos han presentado sus artesanías, su gastronomía. Manifestar nuestras propuestas, nuestras dinámicas y nuestros procesos que ayudan a construir academia, que llegan a construir interculturalidad. Dialogar entre nosotros, escucharnos más que todo y tratando de comprender al otro, es lo más valioso y que puedo rescatar en este momento. Generar rupturas, de agrietar los sistemas, esos sistemas que oprimen, que violentan, no solamente a los sujetos individuales, sino a las comunidades, a la sociedad en colectivo. Yo creo que la Universidad Unimagdalena se convierte en este referente precisamente para hacer posible la transformación. El Congreso Soleil se convierte en una plataforma esencial para la defensa y promoción de la diversidad cultural y el intercambio recíproco de valores y bienes, políticas misionales de inclusión y pluridiversidad, enmarcadas en el Plan de Gobierno Unimagdalena 2020-2024. Que hagan investigación intercultural, que nuestros decanos o decanas sean nuestros mayores y nuestras mayores. Hay un nuevo modelo de hacer ciencia que integra los saberes ancestrales con las formas occidentales de hacerlo. Aún más incluyente e innovador.